Y más que nunca dictamos al mundo, tenemos elecciones ya. Vamos a la Defensoría del Cueblo, vamos a la Defensoría. Vamos a la Defensoría, porque todo lo que está pasando requeriría, exige de un defensor que haga valer, además siendo presidente del Poder Ciudadano, haga valer las competencias, la responsabilidad que la Constitución le establece y que defienda la Constitución. Así que vamos a la Defensoría y seguiremos anunciando cuáles son las acciones que se van a seguir realizando.